Pedro Sola le dijo a Anita que su trasero parece gelatina mal cuajada. Osman Aray criticó sus bailes provocativos y la acusó de que mujeres como ella buscan que le falten el respeto y Nacho se puso de parte de Arcángel en el polémico enfrentamiento diciéndole a la cantante que no todos tienen por qué aceptar que ella quiera mostrar su cuerpo en redes sociales. Estas son algunas de las celebridades que no soportan o se descargaron con Anita. Pedro Sola El presentador hizo un desubicado comentario contra la cantante después de que se viralizara un video de uno de sus conciertos en el que aparecía bailando la canción Envolver. El video, que se convirtió en el Anita Challenge, no fue del agrado de Pedro Sola, quien en un programa de televisión criticó el cuerpo de la cantante diciendo que su trasero parecía gelatina mal cuajada. Ni sus compañeros de panel ni los fans de la cantante estuvieron de acuerdo con los comentarios de Sola y elogiaron la gran figura de la brasileña. Osman Aray El periodista venezolano también criticó el paso de baile que Anita realiza en su canción Envolver y que se convirtió en un challenge viral de redes sociales. Osman compartió el video de este baile en Instagram y escribió No me queda claro si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas. ¿De qué se trata esto? El comentario llegó a oídos de Anita, quien no dudó en responderle acusándolo de machista y escribiéndole El deber de un hombre es respetarnos a nosotras, no importa qué estemos haciendo con nuestro cuerpo. Sé que solamente quieres ganar visitas con este post, pero lo hiciste de manera equivocada. ¡Auch! Arcángel Los cantantes generaron una gran polémica en redes sociales después de unas declaraciones de Arcángel en las que dijo que las mujeres que mostraban el trasero no merecían respeto ni podían ser consideradas como damas. Pese a que este ataque no era directamente hacia Anita, la cantante se sintió tan indignada que le respondió por redes sociales publicando una fotografía en la cual aparecía en bikini. Anita reprochó que el cantante buscara damas cuando no tenía nada de caballero y dijo que todas las mujeres merecían respeto independientemente de si mostraban su cuerpo o no. Después de esto, Anita dejó de seguir a Arcángel en redes sociales, lo cual fue expuesto por el mismo cantante quien dijo Pese al gran escándalo mediático que significó esto, los cantantes arreglaron sus diferencias con el tiempo y volvieron a seguirse mutuamente. Nacho El reguetonero quiso tomar partido en el enfrentamiento mediático entre Anita y Arcángel a través de un video de casi 10 minutos en el que expresó su opinión. Nacho decidió ponerse del lado de Arcángel criticando a Anita por no respetar una postura distinta a la suya y diciéndole Yo no digo que está mal salir con el pelado en las redes, si no está mal para ti, pero no todo el mundo tiene que aceptar tu perspectiva, porque otras personas podrían sentirse ofendidas. ¿Y tú? ¿Conoces a otra celebridad que no soporte a Anita? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Grover Ronald Quispe Alcayauri que nos comentó ¡Todos te amamos, Anita! ¡Nos vemos!